Una persona real y una persona falsa, la diferente está en bien. Los falsos pretenden, o no, no se dicen lo que sirven. Guardan lo que sirven, también dicen sus otros fakes. Y vienen a reen, le entiendan con sus pretendientes, que reciben su odio, que es su odio, es para que hipócrita. ¡Shit! Ser el es ser como tú, prefiero ser fake. ¡Shit! Ser el es ser como tú, prefiero ser fake. ¡Prefiero ser fake! ¡Shit! Ser real es ser como tú, yo prefiero ser fake Si ser real es ser como tú, yo prefiero ser fake Nigga yo real No puedo ser como tú, cause nigga you fake No intentas conmigo, te como like hate Pasamos de ti, pasamos de todo tu hate Tus niggas nos deben respect Estoy que me salgo, nigga estoy bendecido Tú puedes notarlo, mi flow copiadlo Aunque lo intentes no puedas superarlo All of my niggas they pray for me All of these haters they hate on me All of these bitches they fuck with me All of these bitches they fuck with me Uh, shit All of these bitches they fuck with me Uh, shit All of these bitches they fuck with me Todos mis haters se juntan Porque solitos no pueden conmigo Échame disma, nigga Si quieres fama te enseño el camino Porque te asustas Porque envidias mis shits, nigga Sé que te gusta Sé que me buscas Sueña ser como yo, nigga Hazme preguntas Uh, shit Ser real es ser como tú Prefiero ser fake Prefiero ser fake Shit Ser real es ser como tú Prefiero ser fake Prefiero ser fake Shit Ser real es ser como tú Yo prefiero ser fake Si ser real es ser como tú Yo prefiero ser fake Nigga you real Sinceridad me cobra Tu crítica sobra Me soy fiel a mí Nigga solo es nigga Rodeado de niggas Luego se hace llamar G Negros son tan pobres Porque los pobres Solo tienen dinero Arregláis vuestro swag ¿Por qué no arreglar el corazón primero? Ahora sniffáis cocaína Más nigga Y es solo por moda Y es solo por moda No voy a mirarte con admiración Por drogarte más broda No, no, no Lo siento Inventate otro cuento Se haceis timiento Gente que juzga rápido Pues se corrige lento Me juzgáis por pecar De forma distinta a la tuya Es normal que el odio no se enguya Controlan tu vida Hacen patrulla Dejarme que fluya Apple straight to you Necesitáis más actitud Pa' cambiarme Me he acertado Y no voy a fallarme Por tu desgracia No vengas a culparme Límpiate el dedo Antes de señalarme Shit Ser real es ser como tú Prefiero ser fake Prefiero ser fake Shit Ser real es ser como tú Prefiero ser fake Prefiero ser fake Shit Ser real es ser como tú Yo prefiero ser fake Si ser real es ser como tú Yo prefiero ser fake Nigga you're real Let's go ¿Quién es real o falso? ¿A quién debí uno considerar? Sea la mínima que te da en la espalda Maniga te van a criticar Generación perdida No sé dónde vamos a acabar Si la peña está más centrada en Instagram Que en trabajar o estudiar Tu hate no me afecta Afecta a los haters Haters que confiesan su odio Me alquino al fijarse en mí Y no ver lo mismo Que os niego a un real Sois monedas con tres caras Hombres que usan bragas Palabras que rajan Rajadas amargas Tu hipocresía me espanta Rebele Aplasta, tira y no levanta No soy Dios Pero no menciones Mi nombre en vano Vuestro odio yo lo engullo Y me sale por el ano Este es mi debut musical La única acción es triunfar Es Pedrin C.B.N.D.U. Mostrando lo real a falsos como tú Ser real es ser como tú Prefiero ser fake Prefiero ser fake Shit Ser real es ser como tú Prefiero ser fake Prefiero ser fake Shit Ser real es ser como tú Yo prefiero ser fake Si ser real es ser como tú Yo prefiero ser fake Nigga yo real ¡Suscríbete al canal!